El fuego era el fuego El fuego era el fuego Maderos de la cruz Arradia todo el tiempo Arradia todo el tiempo Recuerdo un luchafero deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo El fuego era el fuego Maderos de la cruz Arradia todo el tiempo Arradia todo el tiempo Aliento enfurecido En el rocío de la tarde Estupilla sobre mí Paradas como un monje de De sus granadas de locura De sus granadas de locura De sus granadas de locura El fuego era el fuego Maderos de la cruz Arradia todo el tiempo Arradia todo el tiempo Con serenidad Su fuego era el fuego Maderos de la cruz Arradia todo el tiempo Arradia todo el tiempo Arradia todo el tiempo A la día, todo el tiempo A la día, todo el tiempo